Aruba, y me llamas Korn, para que venga me tellen en D&D Studio, checka Tony Lirica voodoo, tira pin in blom, tu odi pa si ande ya Check, 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 check Lirica voodoo es lo que suelta pin in blom, welcome in the baby boy Boom, shak de ma, shak de ma Lirica voodoo es lo que suelta pin in blom, welcome in the baby boy See ya So, chillin paso mi tiempo, oh, esto de mi vida es solo una parte, hey De lo que yo canto, no se si bailes, hey No lo hace ya de ma, si chula blue Le digo adiós, perdón a los que hice, hey Toco recomienda que este boot boy Encenderá tu bala en fuego al diente, hey Mujeres fronde a danzar y a guayar Hasta que estén bañadas en D&D Studio Ya es con hasta que dure el pantalón, mi sexo, well Lirica voodoo es lo que suelta pin in blom, welcome in the baby boy Boom, shak de ma, merda Lirica voodoo es lo que suelta pin in blom, welcome in the baby boy Boom, shak de ma, cheque Me llaman askinaki, soy un ak-portiller Tireme babila pa'l apuntarme la吧, sharing Busco una principi y que me lea rey pili Mira que esterne todos para que aquí dos para A-Zillet Ando yo por ahí a veces sin un penny Solo pongo mi halle en mi hand y a money Check band y yellow que dice rey pili Tu sabes que de간 ser naki-naki Tírame mi limita, que te doy sospecha Yo siempre me paro donde sea, porque yo ando con Yaya Mira que es el que es Yaya, que vive y descalla Es el jefe de Ipinning, el que hace que suelte lírica Porque tú sabes que es el mundo que agita a toda guiar Tira para la tenuka, para la sala, lima a coger y fútbol Porque tú sabes que el que te canta, yo, ya a la nena le pasa Sabes que el que te canta va a la tierra, Ipinimblom Tú no es como puta, nace en tu canal, él lo dijo en mi canción So, Lirica, Pudú, es lo que suelta, Ipinimblom We coming de Matiboy, Boom, Saquemar, See ya Ya, 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 ya Gracias.